Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos ya, por desgracia, la última parte de esta entrevista con Jean Sebastián, aunque intentaré traerlo otra vez más al canal y al podcast, porque quiero que hablemos sobre más cosas, sobre otro tipo de defectos en la postura principalmente, pero en esta parte vamos a acabar de hablar sobre defectos posturales y concretamente sobre el valgo de rodillas. Vamos a ver cuáles son los mejores ejercicios que podemos hacer en el gimnasio para corregir este problema. No me voy a enrollar mucho y solo deciros que si queréis escuchar la entrevista completa o ver un listado con todos los vídeos, podéis hacerlo en la etiqueta y en la descripción que voy a dejar los enlaces. Vamos y sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, y una vez que ya lo hemos detectado, ¿en este caso se puede corregir? Igual que en el varo depende en qué momento se detecte. Entre más temprano se detecte, es más fácil va a ser su corrección mediante nueva reeducación corporal, patrón de mar, semillante ejercicios terapéuticos. En un gimnasio puede ayudar, puede ayudar bastante, que se elimine o no por completo depende de qué tan temprano lo encuentres. No es lo mismo empezar a corregir este problema por una persona de 16, 15 años que por una persona de 40, 42 años. Por varias razones, la predisposición va a estar más acentuada en una persona entre más edad debido a su trayectoria con este problema. Los ejercicios para poder mejorar ese tipo de problema igual, y con el otro darle mucho enfoque a la parte del glúteo medio. Como ya le dije algunos ejercicios anteriormente, voy a explicar lo que he mencionado ahorita de las bandas. En la ejecución de algunos ejercicios, de algunos ejercicios unilaterales, como son las tocadas, aclaro y especifico algún paréntesis aquí, ¿no? Estamos dando consejos prácticos y a modo general, no tan específicos. Y reitero, siempre todo eso debe ser desde el marco de la individualización. Estamos dando, reitero, consejos prácticos que cualquier persona los pueda aplicar y pueda ayudar a mejorar su problema. Entonces, en el momento de hacer una estocada o una avanzada, es tan sencillo como colocar una banda en las rodillas. Puedo mejorar el varo o el valvo de rodillas. Si tengo el pie derecho adelante, colocar una banda, una banda sobre la rodilla que me ale externamente y obligarme a que yo mantenga la estabilidad, puede repercutir en el mejoramiento del valvo. ¿Por qué del valvo? Porque me está jalando externamente. ¿Viste? Entonces, me está jalando externamente la banda. Entonces, yo tengo que permanecer completamente, completamente estable en esa posición. ¿Listo? Con el varo es lo contrario. La jala internamente. Para que nos imaginemos. A ver, ¿dónde tengo aquí una explicación? Bien. Cuando estás hablando de una estocada, es que claro, como somos de países diferentes, a veces me cuesta entenderlo. Una estocada te refiere a una zancada, ¿no? Hacia adelante. Una zancada, una tijera. De forma estática, en desplazamiento o no. En desplazamiento o no. Sí, sí. Claro, porque si lo haces en desplazamiento cada vez con una pierna y no puedes utilizar la banda. Tienes que hacerla hacia adelante, volver y repetir, ¿no? Exactamente, Liz. Entonces, imagínate que esa es la pierna de adelante, ¿listo? La pierna está acá. La pierna está aquí. ¿Se alcanza a ver? Y usted se alcanza a ver. Si yo coloco una banda, le pido yo a un entrenador o algo, que mientras la hago, la coloco sobre la rodilla y esta me va a jalar hacia acá, me jala hacia acá, ¿están entendiendo? Hacia el exterior, claro. Hacia el exterior. Me jala hacia el exterior. Tengo que permanecer completamente estable. Entonces, estoy ejerciendo fuerza, creando propriocepción y mejor activación del glúteo medio. En esa posición puede ayudar, dependiendo hacia dónde vaya, si me jala hacia el exterior o si me jala hacia el interior, va a repercutir en el mejoramiento del valgo o en el mejoramiento del varo de rodilla. Obviamente, si yo estoy con un problema de rotación externa, pues no lo voy a jalar hacia el exterior, porque acentuaría ese problema. Si tienes la rodilla girada hacia adentro, tienes que tirar desde fuera. Y si la tienes girada hacia afuera, tiras desde dentro, ¿no? Correctamente. Igualmente, el objetivo en ambos casos, ¿cuál va a ser? Permanecer estable. Mantener completamente el mismo patrón, siempre totalmente vertical. En realidad, el ejercicio, más que por trabajar la musculatura con las bandas, es por mejorar la propriocepción y ser consciente de la postura en la que tenemos la rodilla, ¿no? Correctamente. Tú lo has dicho. Y aparte de esto, como un bonus o como un plus, va a atacar o va a mejorar la activación del glúteo medio. Por un lado. Otro consejo que yo doy es cuando hacemos una avanzada, una... ¿Cómo le dijiste tú? Una zancada, ¿no? Sí, son mismos ejercicios, pero distintos nombres. Entonces, cuando hacemos una zancada en desplazamiento, otro consejo que para una zancada en desplazamiento, a veces lo que hacemos es avanzar de una vez. Entonces, hacemos esto. ¡Pum! Y vamos avanzando. Nos paramos y de una damos el paso hacia adelante. Ahí no estamos aprovechando concretamente la estabilización completa del cuerpo. Lo ideal, entonces, ¿qué hacer es? Entonces, flexiono rodilla, subo rodilla, estabilizo y ahí sí hago el avance. Si yo no lo veo como un solo momento, sino que lo veo como dos movimientos. Se pone de pie y vuelve a hacer otra zancada. Es decir, para un momento de pie. Estabilizo, exacto. Estabilizo el cuerpo y ahí sí avanzo. Este pequeño tip para estabilización, tanto del glúteo medio como estabilización abdominal lumbopélvica, mejora la propia percepción. Usted mejora la estabilización también del glúteo medio, a modo general estabiliza todo su cuerpo como tal. Nuevamente, nuevamente, recomiendo mucho el Monster Walker en este caso. En este caso, recuerda el Monster Walker, pero aquí sí lo haremos con las rodillas hacia afuera y la punta de los pies hacia afuera. Bueno, ejercicios de abeducción son muy importantes para una persona que tiene este problema. El uso de las minivans es indispensable en cualquier ejercicio de glúteo, en el cual se tiene que hacer una extensión de caderas. Desde hip-trots, puente de glúteos, el mismo prog-pum, no estilo rana, o hip-trots estilo rana, perdón. Todos estos ejercicios, con el aumento de la minivan sobre las rodillas, dos dedos arriba de las rodillas, dos dedos abajo de las rodillas, en los tobillos, o en el mayor de los casos, tanto tobillos como rodillas, va a incrementar, increíblemente, el mejoramiento de este valgo de rodillas. Muchísimo. ¿Por qué? Porque como el objetivo es mantener la banda tensionada y para que pase eso, vamos a crear una rotación externa de rodillas, que las rodillas vayan hacia afuera, si la giramos hacia adentro, la banda va a perder tensión. Entonces, este gesto de decirle a la persona, mantenga la banda tensionada, va a ocasionar que la persona abra, y el mero hecho de abrir va a hacer que la persona aprenda a mantener las rodillas hacia afuera. En el caso del valgo de rodillas, queremos que la persona aprenda a tenerlas hacia afuera, no hacia adentro, porque incrementaríamos el problema. Entonces, cualquier trabajo de glúteo para una mujer que tenga problema de valgo de rodillas, indispensable. El uso de bandas, mejor. Lo va a mejorar constantemente. Ahora, tampoco abusemos de eso, ¿no? Por eso estoy diciendo, todos los días hago estos ejercicios con esto aquí. No. Porque recordemos que cualquier cosa en exceso va a ser mala. Entonces, si vos abusas de eso, va a crear otro tipo de problemas que no voy a entrar a explicar en eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Una frecuencia 3, indispensable. En tu rutina de piernas, en tu rutina de piernas, pones dos o tres ejercicios de los que acabo de mencionar. Cuando hagas sentadilla, utilízala. Utiliza la minivan. De esa forma, vas a, con el uso de la minivan, más que activar el glúteo, la zona glútea, vas a mejorar la propia percepción de rodillas. Entonces, si yo me obligo a que la persona en una sentadilla, por ejemplo, mantenga la banda tensionada, la voy a obligar a que las rodillas siempre estén mirando hacia afuera. Y evitaré cualquier biomecánica incorrecta y la persona va a evitar lesionarse. Ese tipo de tips puede ayudar a una persona con palgos de rodillas. Entonces, en ejercicios bilaterales, aunque tenga palgos de rodillas, sí es adecuado ponerse una banda que, digamos, lo que tienda es a juntarnos las rodillas para que nosotros tendamos a hacer el esfuerzo hacia afuera. Pero has comentado antes que, en el caso de hacer la zancada, cuando tienes palgos de rodillas, tienes que hacerte lo que tire la banda hacia afuera. Es decir, hacia el lado contrario al que lo tienes. Correcto. ¿Por qué esa diferencia? Estamos hablando de una banda por la banda. Porque es que la de las biomecánicas bilaterales es una minibanda, una chiquitica. La otra es la banda, el terabán, el largo. ¿Ya ves la diferencia? Ah, vale. No, no, no sé exactamente a qué te refiero ahora mismo, la verdad. Ok, te explico. ¿Vas visto que algunos ejercicios que hace, no sé si ha visto a Bred Contreras? ¿Sabes quién es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Él les coloca una banda chiquitica a las mujeres entre las piernas negras, ¿cierto? Sí. Ok. Esa es la minibanda. Y estoy hablando, la otra banda en las estocadas, me refiero al terabán. ¿Has visto cuando las mujeres van a intentar hacer una dominada que les colocan un caucho largo? Claro, la más larga, sí. Aquí le decimos terabán o teratubos. ¿Listo? Vale, vale. Esa es la diferencia por lo que te decía de la banda elástica. Es un poco complicado porque estamos hablando de dos continentes diferentes y a pesar de ser el mismo idioma... Claro, a veces estamos acostumbrados a llamar a las cosas de otra forma y cuando me lo dices a lo mejor me suena la palabra, pero digo, creo que es esto. Y luego estás hablando y digo, igual me estoy equivocando. No, no, es verdad. Y yo tengo que hablar mucho con regionalismos, entonces ahí sí es error mío. Bueno, pero vuelvo a lo que te decía de las bandas. Un terabán o un teratubo, esas bandas largas son las que te refiero, que no jalen hacia afuera o que no jalen hacia adentro, va a repercutir bastante en la ejecución de la estocada. Entonces, este es un terabán, imagínalo, tengo aquí la tijera, cuando hago la ejecución me jala hacia acá, ¿listo? Pero, cuando ya voy a hacer un ejercicio bilateral, entonces suponamos que esta es la bandita, estas son mis piernas, y la tengo aquí. Se entiende perfecto, sí, claro. Mira como yo haría la sienta ahí, entonces me obligo a que la banda permanezca tensionada y entonces, si yo tiendo a girar las rodillas hacia adentro, ¿qué va a pasar? La banda pierde tensión. Entonces, con el mero hecho de yo hacer esto, aumento la percepción del tren inferior. Entonces, si yo me obligo a que la banda siempre esté en ese momento, la minibanda pues esté así, tensionada, cuando hago un ejercicio bilateral va a ser algo más seguro. Y obviamente ir con cargas progresivas. Vale. Y bueno, ya que hemos recomendado algunos ejercicios y todo, para que no nos entretengamos tanto, lo mismo que antes, ¿aquí también se puede corregir mediante cirugía, medicamento u ortopedia? Misma recomendación, mismos principios del varo. Lo ideal sería cirugía, sí. Los medicamentos van a afectar sencillamente a la sintomatología, pero no van a quitar el problema porque es un problema postural. Entonces, los medicamentos, aquí está yo, es con los síntomas que tiene, más no con todo el problema en sí como tal. Vale. Y en definitiva, lo último es lo de los elementos de ortopedia que ya hemos comentado antes, que puede ser efectivo para que seas más consciente de tu rodilla, colocar unas rodilleras que te aprieten, ¿no? Sí, es correcto. Más no siempre. Pero reitero, esto va a ayudar mucho a tratar los síntomas, pero a tratar, a eliminar el problema como tal, ya es mediante lo que estábamos diciendo, algún tipo de terapias, algún tipo de ejercicios correctivos. Estas recomendaciones ayudan, ¿sí? Para ser un poco más llevada a la vida, pero como tal, que te van a eliminar el problema, hago mucho énfasis en que no, no lo va a eliminar. Vale. Creo que está bastante claro este tema y la verdad es que da esto para seguir hablando durante horas y horas. De hecho, podríamos hablar también sobre problemas más en la columna, sobre problemas de pies planos y pies varos también. Así que espero que hagamos otra entrevista, pero como también me has dicho que estás ocupado, pues vamos a ir cortando aquí. Pero antes quiero hacerte algunas preguntas así un poquito más personales. Y lo primero es, ¿hay algo que no te haya preguntado y que quieras comentar? No, hasta ahorita es básicamente lo que queríamos decirle a las personas. El resumen de todo esto es, si usted es entrenador, primero fíjese en la persona como tal y no lo mire como un cliente que le va a pagar. Míralo como persona. Miero que esa persona puede tener algunos problemas como puede que no, pero la única forma de saberlo es evaluándolo. Siempre individualice todo. No haga algo a modo general porque lo que te puede servir a ti no me puede servir a mí. Lo que necesitas tú puede que no lo necesite yo. Y siempre enfóquense en trabajar y corregir las falencias para que las personas puedan superarlas como tal, o al menos sean más llevaderas. Es un consejo que siempre le quiero dar o que quiero resumir de todo lo que hemos hablado. Claro, analizar y después individualizar. Y en base a eso ya establece una rutina que el objetivo puede que sea ya directamente empezar a entrenar normal, o sea, primero corregir estos problemas y ya después empezar a entrenar con unos objetivos más ambiciosos. Sí, incluso dependiendo de la gravedad del problema, uno puede empezar a entrenar, como tú dices, normal, pero dentro de esa estructuración añadir uno u otro o ejercicios que te sirva para corregir tu problema. Dependiendo de cómo te digo la gravedad del problema. Vale, y antes de acabar también, ¿recomiendas algún libro, algún blog, canal, podcast, etcétera, para la gente que nos esté oyendo, ya sea de esta temática o de cualquier otra? Aparte del tuyo. Muchas gracias. Ah, bueno, está el tuyo. Bueno, me gusta mucho, hablo de Instagram, que es como lo que más constantemente estoy leyendo, físicología.blog, es un perfil que me encanta leer bastantes, me gusta mucho también el perfil de Álvaro Treiner, Miguel Ángel Cano, C Movimiento, específicamente de esta temática, tratamiento de problemas y cómo nos afecta dentro del entrenamiento, lo pueden encontrar así en Instagram. Y pues, obviamente, pues tengo que hacer ahí la cuña, la publicidad, ¿no? El mío, obviamente. Ahora hablamos un poco más sobre eso. Y en cuanto a, ¿cuáles son tus proyectos, tus objetivos? ¿Qué vas a sacar a largo plazo para que la gente, antes de seguirte, vea lo que puede esperarse, quiero decir? Claro, en ese momento, en ese momento, la idea cuál es? Es seguir asesorando a las personas mediante online, porque yo tengo varios asesorados. Ahora tengo que decir con un proyecto de poder sacar mi propia línea de ropa deportiva para las personas en víos nacionales e internacionales. De tal manera, confiando en Dios, de aquí a unos tres meses, vaya, ya estamos proyectados para poder sacar la línea internacional de ropa. La verdad, ser un principal influencer fitness, pero también orientado a las personas que puedan entrenar con algún tipo de patología. Yo lo que quiero es orientarme a que las personas cualquiera puedan entrenar, sin importar el problema que tengan. Entonces, las personas que me quieran seguir en mis redes, con mucho gusto, actualmente el principal proyecto a corto plazo es la calarina de ropa deportiva y seguirme hablando en la parte de la empresa mía. Asesorías y todo, con mucho gusto me escriben por interno. Bueno, cuéntanos entonces, por último, dónde pueden encontrarte si quieren escribirte, en tu Instagram, tu correo electrónico o lo que quieras aportar aquí. Claro, para todas las personas les voy a dejar mi WhatsApp. Como estamos en dos países diferentes, entonces el indicativo en mi país sería más 57 y ahí viene mi WhatsApp, 310-521-9931. Me pueden escribir la verdad que quieran, yo como su gusto le respondo. En mi Instagram me pueden encontrar como jansebastian154. Se escribe jansebastian154.com.co son las partes en el colegio manejo, la red de mí. Dejaré todo esto abajo en la descripción, ya sea del vídeo o del podcast, para que la gente lo pueda encontrar fácil y te pueda seguir. Y bueno, yo creo que ya poco más hay que hablar por hoy, pero ahora hablaremos para posponer, bueno, para posponer, no, para poner la fecha para que hagamos otra entrevista y podamos seguir hablando de estos temas, que la verdad que tiene mucho jugo y creo que podemos ayudar bastante a la gente. Muchas gracias por haber aceptado y por haber aportado la verdad que he contenido de tanta calidad. A vos por invitarme, a vos por invitarme. Que simplemente eso, que espero que hayas estado a gusto en la entrevista, que te haya gustado la experiencia y que nos vemos en la próxima. Hasta luego para todos, una feliz tarde, noche o día, dependiendo de la hora que nos escuchen. Y muchísimas gracias por la invitación, para que nos ha sido un gustazo poder hablar contigo. Bueno, pues nos vemos. Hasta aquí la entrevista de hoy y un saludo y a seguir creciendo. Bueno, pues vamos a ver. ¡Ahora soy yo el que se va a levantar! ¡Escucha cómo suena!